Vamos a ver lo que dice ahora el querellante, o sea, el dueño, supuestamente, de la pasola que quemaron. Veamos. Veamos. ¿Ha tenido problemas otra vez? Nunca he tenido problemas con ese muchacho. ¿Ustedes son amigos? Amiguísimo, amiguísimo, amiguísimo. Incluso ayer en el día estamos hablando. ¿No qué pasa? Que cuando él se bebe su droga, su lomo, se pone loco, y no es la primera vez que él hace su intento. Lo iba a hacer con una fila de carros, no hace dos meses eso. Y siempre amenazando la casa. Y siempre amenazando toda la casa. Él tiene una hermana que vive en Estados Unidos, que incluso le alquiló para construir, para que esté lejos del barrio. Y allí en Constituy también hace lo mismo. Se mudó para acá, y ese es el tormento del barrio en realidad. En realidad ese es el tormento del barrio. ¿La pasola en cuándo está valorada? La pasola está valorada en 70 mil pesos. ¿Y los hierros? Y los hierros, los dos puestones salieron por 122 mil pesos, y hay uno ya que no sirve. ¿Y qué tú esperas ahora que haga la justicia? Yo espero que la justicia... Bien. Vamos a ver ahora mismo. Ve esta noticia.